La persistencia de un ambiente caluroso y vientos moderados para las próximas horas es el pronóstico que brinda el Centro de Meteorología del INETER. Este fin de semana estuvimos inflexiados por el paso de una línea frontal, la cual se expresó por un incremento, digamos, bastante fuerte por el viento y unas ligeras llovistas que cayeron sobre principalmente en las zonas montañosas y caribe de Nicaragua. En este momento estamos ya iniciando a ser influenciados por un sistema de alta presión que va a irse moviendo hacia el sector del Océano Atlántico Norte a todo lo largo de toda esta semana. Por tanto, las condiciones del tiempo van a estar siendo establecidas por este sistema. Estaremos entonces con mucho sol acá en las regiones del Pacífico y algunas regiones de la zona central del país. El litoral del Caribe Nicaragüense más las zonas montañosas estarán con cielos parcialmente nublados durante hoy lunes y mañana martes. Y posteriormente el país estará con muy poca nubosidad. Algunas nubosidades, algunos nublados parciales podrán verse al finalizar la tarde en algunas regiones del territorio. Las temperaturas máximas vamos a llegar ya a los 36 grados en el occidente. Estamos llegando casi a los 35 grados acá en la ciudad capital, mientras el resto del territorio se mantendrá con 34 grados Celsius. Las temperaturas mínimas en la zona más alta del territorio están entre 15 a 16 grados. El resto del territorio es de 18 a 21 grados Celsius. Las lluvias, solo algunas llovinas aisladas sobre las zonas montañosas y en las regiones del Caribe. Y el viento va a mantenerse aún ligeramente con fuerzas de unos 25 a 30 kilómetros por hora, los cuales van a amainar a partir ya de mañana martes. Y luego tendremos un nuevo incremento posiblemente hacia el día viernes y el próximo fin de semana. Nuestros mares en este momento están con olas de 2 metros aproximadamente en las regiones del Caribe Sur y en las regiones del Pacífico. No obstante, a partir de mañana martes va a haber un descenso del oleaje y se incrementará nuevamente este oleaje ya para el fin de semana próximo que tendremos nuevamente olas de 2 a 2.5 metros de altura. Para Noticias 12, Gloria Campos.